Por medio de una llamada a la central de exerenazgo de Chilca, los agentes acudieron hasta la cuadra 12 del Gironda, Florida, en el barrio de Ancalá, ante un caso de fuga de gas. Al llegar al predio, vecinos e integrantes de la familia, gracias a extintores, lograron apagar las llamas de fuego de dos balones de gas, por lo cual los agentes procedieron a aislar la zona como prevención ante una posible explosión. La familia relató que minutos antes se encontraban cocinando el almuerzo, cuando de pronto el fuego de las sordillas empezó a extenderse, alcanzando a otro balón de gas que se encontraba al costado. Hasta el lugar también llegaron personal de la compañía de bomberos, revisando los balones de gas y verificando que no se halló daños materiales ni personales. Asimismo se comunicó al expendedor para la verificación de los balones de gas. En horas de la tarde, a mérito de una llamada telefónica, nos hemos dirigido al barrio Ancalá, exactamente a la cuadra 12 del Girón, Florida, donde nos indicaban que se estaba produciendo un incendio. Efectivamente, al llegar a este sector, hemos encontrado dos balones de gas que se encontraban en la vía pública y que gracias a la rápida acción de los propietarios y los vecinos, han logrado apagarlo con el apoyo de extintores. Según lo que nos indican, es que mientras se encontraban preparando su almuerzo, una de las hornillas comenzó a botar bastante fuego y que extendió a otro balón de gas que se encontraba al costado. Es por ello que la rápida acción de los mismos propietarios y los vecinos han logrado apagar estos balones de gas y así evitar que se puedan reventar. Es así que nosotros hemos acordonado el sector en el cual ha llegado efectivos de la policía y también bomberos, quienes han hecho cargo de la intervención, con el llamado de los dueños, de la distribuidora de los balones de gas para la atención correspondiente.